Seguimos con Reporte Ciudadano, esta vez estamos en la colonia Insurgentes en la calle Mateo Almanza, en donde los ciudadanos nos habían hecho la cita para informarnos que llevaban algunos meses, ya tres meses sin agua, pero cuando llegamos ya se había efectuado esta reparación, nos comentan que en este momento ya tienen agua, entonces ya no hay ningún problema, ya nada más quedaría finalizar esta obra en estos días, esperamos muy pronto, para que no haya ningún problema con los ciudadanos, con los vecinos de esta zona de la calle, asimismo aquí tenemos un kinder enfrente, para que no vaya a haber ninguna afectación a los niños que salen de este kinder, ni a los padres de familia que vienen después también por estos niños, también les recordamos a la ciudadanía tener cuidado al circular por esta zona, ya que la reparación aún no está finalizada, pero nos hacen hincapié los vecinos de la zona que en realidad ya tienen agua, se ha solucionado este problema, tres meses sin agua, ya la tienen, hacemos un agradecimiento a las autoridades, si les recordamos a la ciudadanía el número de atención vía WhatsApp 449-769-3416, por si tiene alguna situación similar poder acudir para encaminarla a las autoridades correspondientes, con imágenes de Betty Torres para Reporte Ciudadano, Eduardo Mendoza.